Sergio, contanos, ¿no llegaron a un acuerdo todavía? No, no, la última propuesta que fue el día lunes no cubrió las expectativas nuestras, así que en asamblea ayer en toda la provincia se ratificó la medida de 48 horas de paro con movilización el jueves para la ciudad de La Plata. Bueno, reclamando un aumento en la propuesta, ¿no? Sergio, ¿ustedes cuánto les ofrecieron en porcentaje en realidad? En primer momento nos ofrecieron un 25% para todo el año, dividido en un 5% a enero, un 10% a marzo, que no acumulables, y a partir de julio, a partir de agosto, otro 10,5% que hacían un 25,5%, y teniendo en cuenta que la inflación, bueno, ha superado ampliamente ese número, pero, bueno, fue rechazado, nosotros reclamábamos desde diciembre un aumento de entre el 45 y el 50%, nosotros tampoco pretendemos que sea ese el aumento, pero, bueno, a los maestros, a los docentes, arreglaron un 36,4%, entonces, nosotros mínimamente, como todos los empleados en la provincia de Buenos Aires, queremos estar dentro de ese margen, y la nueva propuesta del día de lunes fue de un 17% y reapertura paritaria en el 1 de julio, a lo que también se rechazó porque en ningún momento se nos asegura que en julio podamos llegar a un número satisfactorio. Sergio, lo cierto es que un 17% en los sueldos bajos, que los sueldos de un ingresante en el Poder Judicial son de 8.000, nos llegan a 9.000 pesos, realmente es una miseria, teniendo en cuenta la inflación, y bueno, fue rechazado, ¿no? Sergio, es decir, ustedes pretenden como mínimo un 36,4% como los docentes. Sí, sí, perdón, ese número, mínimamente, ¿no? Y en cuanto al impacto de los paros en los recibos de sueldo, ¿qué pasó en el mes pasado? Bueno, en la Corte, en la reunión que se tuvo con la Corte, teniendo en cuenta que tampoco los magistrados habían tenido ningún tipo de propuesta superadora, bueno, la Corte se comprometió a no hacer los descuentos en el mes de marzo, así que no sufrimos descuentos, pero no sabemos qué iba a pasar con estos paros de abril, ¿no? Lo cierto es que otros sectores sí han sido tremendos, como por ejemplo el de auxiliares de los afiliados a ATE, de los auxiliares de educación, que han sufrido descuentos tremendos por los paros, bueno, nosotros hasta ahora no, otros años sí nos han descontado todos los paros, ¿no? Sí, yo preguntaba por eso, porque hay algunos auxiliares, incluso hay algunos casos que circulan en las redes sociales que, bueno, la gente terminó cobrando prácticamente nada por los descuentos, pero ¿dónde fue a parar el tema del derecho a huelga y todo lo demás? Bueno, en ese sentido, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que es la que nos hace los descuentos a nosotros, o no, según el caso, pero ellos mantienen la política de que día no trabajado, día no cobrado, y la provincia de Buenos Aires, arbitrariamente, también ha tomado esa costumbre. Sí, bueno, el derecho a huelga es un derecho consagrado en la Constitución, y no tendrían por contarlo, pero bueno, aparentemente, tanto este gobierno como gobiernos anteriores han tenido ese tipo de prácticas, no solo con los judiciales, sino con los docentes también. En este caso, sí, tenés razón, nosotros conocemos casos de compañeras auxiliares de educación, y ha descontado acá en Dolores, en sueldos de 7, 8 mil pesos, le han costado 5.500, ¿no? Eso es tremendo. Sergio, ahora, ustedes piden 36.4, desde el gobierno, yo no sé si oficialmente, pero en las redes circula, hicieron saber que no realizarán más propuestas, si no hay diálogo, que se vienen más paros de los judiciales. Nosotros sabemos que este es un conflicto largo, entonces estamos manejándonos con paros de, por ahora, vamos semana a semana, de 48 horas semanales. Nosotros confiamos en que va a haber una reapertura de paritarias, porque siempre las ha habido, y este gobierno no tiene razón para no reabrirlas, es mala, no solamente está reclamando, en este caso, la asociación judicial bonaerense, sino también la gente de ATE, la gente de SICOP, salvo los empleados afiliados a UPCN, que arreglaron solamente por intermedio de sus directivos en un 15%, los demás estamos en pleno conflicto, y bueno, tenemos que ser prudentes también, porque nos vamos desgastando, no podemos estar en conflicto permanente, pero bueno, hemos estado mucho tiempo, hemos estado hasta dos meses, o un mes entero prácticamente de paro, así que eso no nos asusta, pero tampoco pretendemos eso, nosotros queremos arreglar por una suma razonable y terminar con esto, que nos tiene muy preocupados. Sí, además, Sergio, como solidaridad para con ustedes y con todos los trabajadores, digo que no son números realmente raros, teniendo en cuenta la inflación y el golpe al bolsillo que sufrimos todos, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros teniendo en cuenta eso, en diciembre las asambleas y después el Congreso Provincial, le he puesto un piso en el pedido de aumento, calculando lo que se había perdido el año pasado, y lo que indudablemente íbamos a tener tres o cuatro meses hasta que arregláramos 2016, es un 45 y un 50%, de ahí para negociar. Bueno, indudablemente la devaluación, primero, la inflación que no deja de parar, el golpe a las tarifas que todavía en algunos casos no hemos sufrido, en otros sí, bueno, no es ninguna exageración pedir un 35 o un 40%, ¿no? Sergio, no son muy optimistas, digo, se están preparando para un conflicto largo, no son muy optimistas de un arreglo en el corto plazo, ¿no? Sí, tenemos, digamos, indicios de que este no va a ser de un conflicto de solución rápida, pero por otro lado, también, bueno, ponemos toda la buena voluntad para estar a disposición del gobierno y que entienda que este no es un reclamo caprichoso, sino que está basado en los números reales, ¿no? Sergio, es decir, no va a haber actividad, no hay actividad ni hoy, y por lo tanto, tampoco mañana... Mañana tampoco. Tampoco. Y bueno, el viernes se trabajaría normalmente, y ya el lunes, si no hay ninguna novedad, se comienzan a hacer asambleas para ir determinando cuáles van a ser las medidas para la semana que viene. Sergio, mi solidaridad, como siempre con los trabajadores, un saludo. Bueno, gracias, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que esto se solucione constante, ¿no? Todos queremos que esto se arregle, que arregle todo el mundo, que es mejor para todos y también para el desarrollo de las actividades de una provincia, de un país, por supuesto. Pero, claro, y bueno, la justicia tiene que estar funcionando plenamente porque, bueno, hay gente que está esperando respuestas, ¿no? Más allá de que, por supuesto, que las cosas urgentes están atendidas por los jueces, los secretarios, bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar todos los días y también es muy incómodo estar... Más allá de que lo hacemos a esto con alegría porque estamos luchando por nuestro salario y el futuro de muchos jóvenes, lo cierto es que queremos volver a trabajar, ¿no?